¡Suscríbete al canal! Vamos a estar con vosotros en el directo de este sábado 25 a las 7, pero bueno, verlo al combate y en teoría esto se va a publicar el domingo 26, ¿de acuerdo? Bueno, será una ronda de las que yo llamo en directo diferido. Como no hay chat ni nada, me voy a poner ya directamente la pantalla principal. Bien. Ronda de hoy el rival ha atacado pero no ha terminado. Ahora le doy un repasito. Sabes que normalmente quiero hacer el resumen de la ronda anterior cuando empiece la siguiente, pero ha dado la casualidad de que justamente la ronda previa, la ronda número 1, el resultado ya se vio al final del vídeo. O sea que aquí no voy a parar. En cuanto al día de hoy, no he cambiado de defensa. Así como podéis apreciar, el rival se ha estampado en todos los equipos de arriba. Lo cual me preocupa porque si no pongo leyenda, si palmas en todos es que me voy a pasar bien la parte de atrás. Y aquí ha palmado contra el de Jenske, Welker y Kelleran y el de Reva. En cuanto a la parte de atrás, ha empezado a atacar, ha palmado contra dos equipos más, ha palmado aquí contra los Tusken y no ha jugado más. Voy a intentar limpiar, voy a intentar limpiar porque solo falta que me lleve un disgusto y termine con esos tres equipos que me quedan. En cuanto a su defensa, tenemos en la parte de arriba Gideon, Qui-Gon Jinn, Jabba, Radus y Vader con Lord Vader. Parte de abajo tenemos Tusken, Reva, no con el Alacron bueno, pero bueno, el de la novena hermana también mola bastante, pero considero que el de Reva es mejor. Rey, Bastila con el clásico Wattambor y Maestro y Diluc y Kelleran con Jenske, Welker y Ahsoka. Creo que la misma setup que yo, pero en diferente combinación, diferentes líderes. Bien. Dicho esto, vamos a empezar con... Me ha asignado más o menos los counters, más o menos. Comenzaremos por aquí con... Con un Reva en Calquestis y... Yolivindo. Disculpadme, status, que no... Ya se quiere ir del todo. Madre mía, como le han reventado al... Al Reva. Vale, y ahora es, pues, un área... Y... 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 Ahora mi duda es... Vale, tendría que dejar tocado... Tocado... Tocado a este... All in. All in. All in. Vale, tiene que ser ahora. Vale, a ver si. Bien. Bastila... Con Luke iremos con... Con Leia. Con Leia. Bien. Como. Bueno, no creo que el detagrón aquí importe demasiado. Creo que no me importe demasiado. Ya son ganas que justamente todo lo que está haciendo no salgan golpes ahora. Golpes críticos para limpiar, para disipar. Y yo creo que aquí ya puedo pulsar automáticos. No recuerdo haber utilizado previamente el counter este de Leia. Pero me imagino que por mucha protección que gane con la tecnología Watt Tambor, a base de definitivas y daño. Puro daño, me imagino que acabará tumbándola, me imagino. Listo. Muy bien. Vamos a volver a repetir con... Líder Supremo contra Rey. El otro día fue muy bien, me moló mucho el equipo. Bueno, vamos a dejar a Hax, soldados Sith y el piloto por si acaso. Y que me meto, soldados Sith. Bueno. Vamos a meter este, el oficial. El data. Queda bonito el que tengo para esta primera semana. Bien. Y a controlar el combate. Bueno, a controlar bien solo. Este juega ya. O sea que... O sea, no voy a gastar todavía lo de medio de turno. Muy bien. Ahora muere Rey. Ahora sí le hemos medido el turno a este. Bueno. No le demos más, más boost a esta. Alá. Ahora sí. Y se acabó. Vale. Creo que contra Reyva iremos con Vayne. Creo que será con este de más. No. 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 Esto no lo comenté. No. 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 No, no, no. Uno de los cambios que tengo en cuenta respecto a la última temporada es la velocidad de dar Vayne y la asesina. ahora mismo está ajustada de tal modo que Vayne juega primero la asesina juega después y le puede dar el boost de velocidad con su con su triviel especial es una tontería vale que creo que de todas las veces que lo utilicé pues pocas veces fue determinante pero si puedes perfeccionar un pelín más el eh una setup es mejor perfeccionarlo que además no cuesta más es ajustar velocidades bien el de el de que le dan vamos a probar bocatán otra vez hasta que lo encuentro en una utilidad y lo la mode correctamente pero bueno hay que usarla madre mía pobrecito es que la hace el polvo bueno todo Bueno, mucho mejor que el combate que hice contra los Vader A ver si está toda llena de leyendas Una Justamente la ella Justamente la ella Bueno, vamos a dejar esto para el final A lo mejor Si no puedo limpiar hay que intentar ganar por puntos Porque de lo que hay ahí Además del de Finn, que tiene el Data Leia podría ¿Con qué tiros Leia? Es que justamente Leia no la voy a poder tirar Que sería combate a espejo, líder supremo, Bane Porque... A ver Kenobi y Lord Vader los voy a usar aquí arriba Me queda Emperador y Luke Bueno, si se me queda un solo personaje Creo que no pasa nada Vamos a ir aquí con Dark Sidious Contra el de Gideon Beskar Que el otro día fue muy bien Y me imagino que hoy tendría que ir mucho mejor al no estar El otro Gideon Sí, mucho mejor Bien El de Qui-Gon-Gin No, el de Qui-Gon-Gin no El de Radus iremos con Caza Recompensas Esto por un poquito de ataque Además no hay tanque O sea que le puedo pegar a cualquiera Más fácil activar el contrato de Vosk Ya son ganas que justamente las habilidades Espérate, a ver, a ver, a ver Esto me activaría el contrato Ahí está Lo pegaremos a Gine Matamos a Radus Otra vez activamos el provocar con el Frenzy Vale Y listo Bien El de Darth Vader con Lord Vader Haremos combate espejo Vale La cosa aquí es Meto Meto Guardia Real Y Thrawn Guardia Real y Thrawn Creo que es lo suficiente Tengo de atacarones que no están a puntas aquí Y pienso en el de la novena hermana Que no tengo aquí Pero siempre cuento con él Y podemos ir con este mismo Bien Bien Vamos a fracturar a Vader Vale Se va Listo Ya solo nos queda El encapuchado Ahora sí Un poquito más de potencia Hoy será donde le da remate Perfecto Perfecto Ya vacío Si es que no vi Creo que será con Windu Lo veo bastante bien en cuanto a tiempo Estoy flipando conmigo mismo Estoy flipando conmigo mismo Pasco Vale 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 Y ahora, pues, arrebentarlo. Le meteremos las armaduras rotas con la especial de Ahsoka en la CD. Más que gran porque va a ser más fácil a la larga que acumular el daño. Volvemos con el Sheer sobre Windu, casi tenemos a los tres con esto. Venga otra vez, me vuelve y creo que no me hace falta que use, porque no me he confiado. Eso, he pecado de flipado. Muy bien, perfecto. Sí. A ver qué tal. Bueno, las 156k. Listos. Bien, a ver. Qui-Gon Jin. Me he apuntado aquí dos veces. Revan, o sea, revan en dos lados y contra aquí no hay revan que valga. El de trench creo que tengo un defensa. Anute. Puedo intentar ganar en dos. Bueno, esto lo vamos a dejar para final, totales no es complicado. Además en cuanto cae Qui-Gon se acabó. Vale, de lo que hay aquí. Complicado es el de Leia. Rex no tiene Z y el de Mol, que el otro día, el de Mol me dio el otro día, hace como un mes, el de Mol me dio problemas. Creo recordar que acabé limpiando con rebeldes, si no me equivoco. ¿Rebeldes o Dash? ¿Rebeldes? No. Es que no. Creo que era Dash. A ver, canallas. Creo que era Dash. Hanchi. Creo que era así. El de Kit Fisto no creo que lo hice en ningún lado. Sí, me parece que era así el equipo. No creo que era así el equipo. Bien. Ehh. Chirpa. Podía intentar? soldados imperiales guampa quizás guampita y le ponemos este madre mía la princesa sabe o sea la cosa es que tenga que jugar un turno yo pero la princesa tiene más dos que todo el turno qué ha pasado y todos los dos dónde están había 22 tots ahí tomo contacto aquí muere mira mira cuánto ay dios mío si ve pegate ese giro que no puedo borrar de vuelta pero vale podría hacer el de fin justa es que justamente bueno no tiene no tiene a mi story no hay o mi de zori ahí por puntos fallar un par de combates con lo que queda no debería ser grave no debería ser grave puedo probar hermanas que el otro día no me fueron bien a lo mejor hoy tampoco pero bueno algún día me serán útiles cuando las mueve como toca quizás quizás sea el día es bueno porque, sin hacer prácticamente no, sin hacer nada ya he quitado la la como se llama esto vamos a curar el atacrón de resistencia la sincerna un poco molesto la confusión porque no me deja sacarle partido a la ganancia medio de turno pero ya no está ya no está holdo esto con 6 ya esther muere y listo mira me han ido bien hoy me voy a meter un poquito de plaga ahí estamos rex puede ser revan que lo usé el otro día y fue bien me guardaré estas datas potentes me quedan leia y el de de cual y bien y 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 vamos a ir a este voy a probar y 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 con el data y el omi y esto lo revienta ¿no? y 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 Leviatán negociador y rabos vale y haríamos el counter de quimera profundidad y negociador creo madre mía, es que ha ponido súper bien 38 minutos creo, o menos bien, la setup de inicio tiene a la nave del soldado Sith esto cambia un pelín el desarrollo del combate pero teóricamente tiene que ser más fácil disipamos con side ahora metemos el tortazo que no va a cargárselo quitamos el provocar y metemos el boost de daño para que el defensor te dé a defender no tío teóricamente ese tiro se carga vaya mala suerte macho vaya mala suerte que verdad a ver te puedes cargar esta que mala pata ese esquivado de verdad no le peguéis más por favor falla 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 vale jolín ese esquivado es que todo el combate de la miércoles por un esquivado bueno vale que leches hago yo ahora como redistribuyo esto si meto negociador aquí mejor me centro en los datos primero vale el negociador es que tengo esa profundidad es profundidad o es profundidad si no es combate espejo y ya no me mola eso o sea que profundidad y vamos a ir con lo justo que puede que esto se decide por nada maldito doge bien así tenemos marcado Anakin y ahora tenemos unos cuantos turnos en los cuales vamos a pasar bueno turnos realmente ahí está fuera sin esto y solo hay que acabar con él o aaaay o aah 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 Creo que voy a tener que cambiar Quizás hacer Finalizador contra Raduz Me han dejado fatal esto Quizás finalizador contra Raduz Y Negociador Raduz Y hogar uno Para intentar tirar De viajar Pero espérate Claro es que la cosa La cosa es que estaba de refuerzo La nave de Zori Seguro Con negociador No me debería dar problemas Si voy con otra cosa Probablemente Finalizador El tortazo en área Me acaba reventando Y ya serían dos combates No, no Vamos a hacer negociador Vamos a hacer negociador Y el otro pues A rezar Total Por puntos Así me va mejor Si no puedo O sea si tiro este equipo Ya Estoy por elante del marcador Que el tío puede ser más combate Y ganarme Pero bueno Vamos a ir Con lo que vemos Bien Así Protegamos a Anakin Y lo cogemos un poquito Meteremos a La nave de Ahsoka Así Eso es Listo Bien Ahora estamos por delante En el marcador Y me queda La situación tan desagradable Tan desagradable Dejaré rados para el final Y vamos a intentar limpiar algo Con primera orden Es que yo creo que no me va Esto no va nada bien Y encima va a estar la nave Ah no Vale, espérate Espérate A ver A ver A ver A ver A ver Claro Lo que pasa es que Necesito aquí Buah tío Que va Atuérdelo Que me va a matar a la nave capital Muy triste Y ya está Ya no lo puedo cargar Tendría que haber hecho Algún combo de estos Demenciales No Claro Si meto refuerzos Perdo la confusión O sea Me meto en confusión Ya no tengo asistitos Esto es Y de remolque Bastante remolque Y aquí me falta potencia Para cargarme De esta nave De un tiro La confusión Anula La ganancia Medio retorno De la nave de Kylo De la Nave de Kylo De la lanzadera Aturda Aquí no tiene que aturdir Mal desgraciado No le peguis más Que si no No puedo hacer nada Justamente otra vez Es como complicado esto Es muy complicado A ver Pues Bueno A lo mejor Lo tienes que salvarme Hacer una maniobra De las tuyas Y Salvarme Un área Reventar Tiene que la cia Tiene que la cia Tiene dos turnos encima con esto no basta, ¿no? con lo guay que estaba esto rustico, no eres nuestra última esperanza no hay esperanza que va a ver no puedo olvidarla que desgraciado soy, me cago en la leche bueno no puedo tirarlo tengo que matar a Leia tengo que tirar a Leia bien vamos a buscar con el emperador eterno y sin vain ¿qué es lo que más ratio victoria tiene? bueno, sale una combinación con Traya y Savage bien, no son dos personas que van a utilizar solos así que Traya y Savage o sea, no así será así muy bien bueno bueno de momento está muy controlado el combate de momento el equipo Sith aguanta bastante bien a Leia la están bajando con rapidez lancar la definitiva ya bien hemos quitado uno pase lo que pase ya aquí hemos ganado hemos ganado al futuro no ostras como si nada escucho que el emperador eterno me da la partida uy, qué bien qué bien qué bien qué grande el emperador eterno el emperador eterno Traya y Savage que son dos personas casas y dos domicrones más casi nada bueno, domicrón de Traya no cuenta uff bueno esto se me queda así si limpia ganado no puedo hacer nada más y si no si no puedo limpiar aunque sea un equipo la víctora es mía canallitas estamos aquí por concluido esta ronda espero que espero que hayas disfrutado muchas gracias por pasaros y nada nos veremos el lunes si no pasa nada con la ronda número 3 un besazo a todos y que la fuerza se acompañe chau chau